Música Tal como os había prometido, aquí tenéis más información acerca del taller que va a comenzar el primero de septiembre. La autoestima es un concepto muy complejo que involucra prácticamente todos los aspectos de la personalidad y de las relaciones con los otros, pero del que algunas personas tratan de dar explicaciones, simples o simplistas. Los manuales baratos de autoayuda te dirán frases del tipo, si te lo propones lo lograrás, que querer es poder, que existe una ley de la abundancia que dice que si eres generoso te vendrá devuelto mil veces más. Pero los que nos dedicamos a esto de una manera seria, sabemos que todas esas ideas acerca de la autoestima son en el mejor de los casos mitos y en el peor burdos engaños para sacar el dinero a las personas necesitadas de ayuda. He repetido cientos de veces a lo largo de todos estos años que la autoestima es la estructura íntima de la persona, la que te sostiene en los momentos difíciles, la que te templa en momentos de euforia, la que te hace distinguir el bien del mal y la que te señala tu propósito de vida. Pero lograr una sana autoestima no es cosa de un día y ni siquiera de este taller. La autoestima se logra a lo largo de toda la vida. Lo esencial, como dicen los japoneses con su filosofía Kaizen, es ir logrando pequeñas mejoras cada día que seguirán consolidando y cambiando el sentido de tu vida. Esta que vamos a comenzar es la segunda edición de este taller de autoestima. En la primera edición ocurrió un hecho singular que me hizo, en principio, temer por el futuro del taller y posteriormente reflexionar por sus causas. Os lo relato. Después del primer mes, aproximadamente un 20% de los participantes abandonaron el taller. Yo lo contemplé preocupado y pensaba que si cada mes perdía una cantidad similar, no llegaríamos más que hasta el quinto módulo de los seis que estaban previstos. Sorprendentemente, no hubo ni un solo abandono más. Algunas personas de los participantes que habían decidido continuar atravesaron enfermedades, operaciones quirúrgicas, problemas familiares graves, pero todas, absolutamente todas, tenían la voluntad de continuar hasta el final y lo que es más emocionante para mí, estas personas me relataban el profundo cambio que se estaba produciendo en sus vidas. Era un cambio íntimo en cómo se veían a sí mismas, cómo veían a los otros a los que les rodeaban y cómo entendían la relación con ellos. Evidentemente, estos resultados me llenaban de orgullo y daban sentido a mi trabajo. Por supuesto, estoy seguro también que me encontré con unas decenas de personas maravillosas que tenían un enorme ansia por dar un vuelco a sus vidas, por finalmente ser felices y estoy convencido que absolutamente todas y todos se lo merecen. En esta segunda edición del taller de autoestima vamos a introducir algunos cambios que harán más fácil y entretenido el taller, aunque eso no significa que vayamos a reducir la cantidad de contenido real. Las personas que me siguen casi desde los comienzos del canal recordarán esa serie de vídeos en los que relacionaba la lucha contra el narcisista con el conocido libro El arte de la guerra del estratega chino de hace 2000 años, Sun Tzu. Este libro se ha estudiado tanto en escuelas de negocios como en programas de relaciones sociales o diplomacia y, por supuesto, en escuelas militares. Dado que este es un taller de autoestima para personas que viven o han vivido en relaciones tóxicas, utilizaremos las enseñanzas de Sun Tzu para conducir las líneas maestras de este taller. Este estratega chino señalaba que el primer requisito para un general era conocer sus fortalezas y sus debilidades. Por eso el taller comienza con la introspección, que es la forma en la que podemos llegar a conocernos. Otro de los aspectos que quiero modificar es el de introducir más ejercicios y prácticas para que se comprenda con más claridad aún el sentido práctico de todas estas técnicas y teorías de las que hablamos. Por todo ello, el primer módulo del taller va a tratar de la introspección, los tipos de personalidad, las diferentes formas por las que podemos conocernos mejor, pero también cómo resolver nuestros problemas íntimos y cómo podemos luchar contra esas ideas irracionales que a todos nos afectan en nuestra vida y que nos hacen creer que no somos capaces, que no somos dignos, que no somos lo suficiente, que no nos merecemos una vida buena. En el segundo módulo abordamos el principal punto débil de las personas que se encuentran en relaciones tóxicas, y este es la dependencia emocional. Veremos aspectos tan importantes como la disonancia cognitiva, la distorsión cognitiva, el refuerzo intermitente que provoca esa adición tan tremenda en las víctimas, pero también las tácticas que el narcisista emplea para mantener esa adicción que es la dependencia emocional. Y explicaremos también por qué la dependencia emocional no es amor, sino una terrible trampa que te tiende el narcisista para dejarte presa de sus deseos. Ya en el tercer módulo nos ocuparemos de las armas con las que cuenta la persona para enfrentar esas situaciones difíciles, la asertividad tan importante para poner límites y frenar a la persona tóxica, las variables fisiológicas que tanta importancia tienen, y por último las técnicas de control mental que son tan importantes para controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Los módulos 4 y 5 los dedicaremos íntegramente a ese conocimiento que está hoy tan en boga y en el que vamos a utilizar todo lo que hemos adquirido a lo largo de los módulos pasados. Nos referimos por supuesto a la inteligencia emocional, tan importante para saber manejar nuestras emociones, pero también para tener una relación sana con las personas que nos rodean. Y ya llegamos al módulo 6, que es la culminación de este taller, en el que nos centraremos de lleno en la autoestima. Todos esos conocimientos que hemos ido adquiriendo a lo largo de estos meses pasados van a servir para asentar en nuestra vida una autoestima sana que nos ayude a enfrentar todas esas situaciones difíciles que se irán presentando en nuestra vida. Como hemos repetido tantas veces, la autoestima se adquiere poco a poco, con el esfuerzo diario. Solo el hecho de realizar este taller supone que colocas en un lugar prioritario de tu vida el desarrollo de tu autoestima y eso ya provoca cambios en ti en cómo percibes la vida. El simple hecho de escuchar todos los vídeos del taller, realizar los test, hacer las pruebas que vamos proponiendo ya va a suponer un cambio en cómo te ves y en el conocimiento que tienes de ti mismo o de ti misma y, por tanto, de los mecanismos de los que dispones para cambiarla. El taller te hará reflexionar y conocerte mejor. Descubrirás cosas en ti que ni siquiera imaginas y estoy seguro que en algunos momentos reirás, pero también en otros llorarás al descubrir las fuerzas que están operando en tu conducta y que te conducían a tu destrucción. Con este taller pongo en tus manos un instrumento que puede cambiar tu vida. A continuación te leeré solo algunas de las opiniones de personas que ya han realizado este taller. Ana nos dice, para mí poder tener acceso a este taller ha sido el gran regalo de mi vida, como una medicina acertada, como una caja de la que no tenía la llave hasta ahora y que la he encontrado y la he podido abrir. Allí he encontrado la respuesta a la incógnita de mi existencia, el tanto por qué, sin entender la repetición de determinados patrones que tanto me hacían sufrir una y otra vez. Mariluz también me envía su opinión. El taller ha supuesto un antes y un después en mi vida. Me ha ayudado a conocerme mejor y poder conocer muchas herramientas para lidiar con nuestras relaciones. Lo mejor de todo es el apoyo continuo para aclarar las dudas. Me ha enseñado a quererme y a ser mejor persona. Siempre te estaré agradecida, Antonio. Marilyn, y este es un nombre ficticio ya que la persona así me lo ha pedido, nos dice lo siguiente. He entendido por qué sufría tanto y he aprendido a ponerme en primer lugar y a quererme. Eso me ha dado una fuerza enorme para dar la vuelta a mi vida. Ahora por fin soy feliz. Como estas han sido muchísimas las opiniones, las manifestaciones de agradecimiento por el resultado de este taller, pero es necesario dejar bien claro que el esfuerzo, el sacrificio, la entrega ha estado de parte de las personas que han realizado el taller. El mérito de la transformación en la vida de estas personas es fundamentalmente de ellas mismas que se han atrevido a dar un vuelco a sus vidas, a romper el trágico destino que las arrastraba. La próxima semana ya os enviaré el último comunicado previo al taller en el que os explicaré cómo será la mecánica, los precios de los módulos, formas para consultar las dudas y vías de apoyo de las que disponemos en el taller. Así que nada más, hasta la semana próxima, un abrazo muy fuerte para todos. Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. Cómo reconocer a un narcisista en donde damos una descripción precisa de este perfil, el contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista, la piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista, la madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. ¡Gracias!